Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré Levantaré hoy el fundamento Sus calzadas restauraré El fundamento bíblico de nuestra fe Muchas generaciones Desde Radioluz a las Naciones, emisora cristiana Deseamos y creemos que es nuestro deber Poner a disposición de todos nuestros oyentes Esta serie de estudios bíblicos Sobre las enseñanzas básicas para la vida cristiana Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo Efesios capítulo 2 versículo 20 Levantaré muchas generaciones Escúchanos en directo o descarga los programas Visitando nuestra página web www.fmradioluz.com El fundamento bíblico de nuestra fe Porque nadie puede poner otro fundamento Que el que está puesto El cual es Jesucristo Primera de Corintios capítulo 3 versículo 11 Bienvenidos a todos Y como siempre No solamente damos la bienvenida A todas aquellas personas que están Que vienen de afuera A visitarnos Y a pasar el día juntos En lo que tiene que ver con Con Dios y su palabra Sino que también aprovechamos Para dar la bienvenida A todos nuestros oyentes De Radioluz a las Naciones Donde nos estarán escuchando Por distintas frecuencias O por www.fmradioluz.com Bueno, yo creo que sigue siendo Un tiempo favorable Para nuestras vidas El hecho de que estamos Estudiando la palabra Y esto es algo Que necesitamos Esto es algo de lo que Dios Se complace A Dios les grato Que tengamos el tiempo Y sobre todo el deseo De poder estar exponiendo Lo que Él nos ha dejado Y es su santa palabra Creo que estamos en La cuarta clase Donde estamos estudiando La fe bíblica Es decir, que es lo que Nos está enseñando La palabra de Dios Con respecto a la fe Como medio Como instrumento Como el canal Por el cual nosotros Hemos sido salvos A través de Cristo Y dijimos que es algo Tan importante Porque necesitamos Ver lo que Dios Nos enseña Necesitamos conocer Lo que Dios Nos está mostrando En su palabra Y en un tema Tan importante Y relevante Como es la doctrina Bíblica de la fe Y donde está Tan expuesto Y tan extenso De una manera Tan exhaustiva A lo largo de las Escrituras Creo que no podemos Pasar por alto Algo a la ligera Cuando Dios Nos enseña tanto En cuanto En cuanto a este Principio doctrinal Ahora bien Ya dijimos En la primera clase La definición De la fe Que estamos estudiando Hay una sola fe Un solo Señor Un solo bautismo Pero en cuanto A la doctrina bíblica De la fe Depende Del contexto O del principio doctrinal Por el cual nosotros Estamos estudiando Pudiera ser una cosa O pudiera ser otra Y a esto me refiero Y ya hemos comentado Sobre ello A que no estamos hablando De la fe Que produce El Espíritu Santo Dentro del cuerpo De Cristo A algunos cristianos Como un don El don de fe Para ser capacitado Y para ser de beneficio A la obra de Dios Dentro del mismo cuerpo Tampoco estamos hablando De la fe Como el fruto Nos enseña Gálatas Capítulo 5 22-23 Que más correctamente Ya dijimos Que tiene que ver Con fidelidad Pero no estamos hablando De esa fe Que produce El Espíritu Santo En nosotros Para ser salvo Puesto que ya Somos salvos Y por ello Tenemos el Espíritu Santo En nuestras vidas Entonces ¿De qué fe Estamos hablando? Estamos hablando De la doctrina De la fe bíblica La fe que verdaderamente Ha creído En el Jesucristo Que nos enseña La palabra de Dios En el Mesías En el Dios hombre En Dios subida Por la nuestra Él es el justo Y el que justifica A los que son De la fe De De Jesús Él es el autor Y el consumador De la fe Entonces Lo que estamos exponiendo En diferentes clases Es esta doctrina La fe Que nos ha salvado O el medio Por el cual Nosotros hemos sido salvados En la persona En la persona De Cristo Entonces la primera pregunta En un breve recordatorio Del cual expusimos Tenía que ver Que es esta fe Que nos salva O como medio Para salvación Y bueno Ya vimos De alguna manera Detenidamente Que era el instrumento El medio O el canal Por el cual Nosotros Depositamos Esta confianza plena En Jesucristo Como el único Mediador Entre Dios Y los hombres También estuvimos hablando Cuál es el origen De la fe Y creo que expusimos Un texto Con bastante claridad En Efesios Capítulo 2 Versículo número 8 Donde nos está enseñando El apóstol Pablo Que somos salvos Por gracia Por gracia Sois salvos Dice Por medio de De la fe Y esto No de vosotros Pues es don de Dios No por obra Para que nadie sea Gloria Entonces Estuvimos exponiendo Que dentro del contexto Bíblico El apóstol Pablo Nos está enseñando La salvación de Dios Es por gracia Pero por el medio De la fe Y esto No es algo O sea La fe Que nos ha salvado No es algo Que el hombre No regenerado O el hombre Que no ha nacido De nuevo Tenga en sí mismo Por algo natural Para ser salvado Entonces El origen De la fe Es que es Un don de Un don de Dios Y esto No de vosotros Pues es don Don de Dios Pablo deja Bastante claro Que esto No es algo Que posea El hombre Sin Cristo No es algo De que El hombre Haya traído Aquí a esta tierra Cuando ha nacido Y de por sí mismo Este dentro De sí mismo Para depositar Ese creer Humano En un Dios Santo Cuando ese creer Humano Estamos hablando Que es un hombre Que está totalmente Destituido de su gloria Es un hombre Que está apartado De su gloria Es un hombre Que no No guarda Ninguna relación Con Dios Es enemigo De Dios Dice la palabra Dios Ya expusimos también Cuál es la condición Del hombre Sin Cristo Es decir Todos los seres humanos Sin Cristo Ninguno hemos venido A esta tierra En la debida relación Con Cristo Él murió Por nosotros Para que nosotros A través del medio De la fe En su persona La expiación Por nuestros pecados Nosotros podamos ser salvados De la ira de Dios Entonces esto No es algo Que el hombre Tenga en sí mismo Es un don De Dios La tercera clase Que estuvimos viendo Es que produce O que la produce En nosotros Como viene este don De Dios A nuestras vidas Y fue la última clase Que estuvimos exponiendo Quien produce O lo que produce Esta fe Salvífica O esta fe Bíblica Que nos salva Como medio canal Un instrumento En Jesucristo Para ser salvos Viene A través de De la palabra De Dios La fe viene Por el oír Y el oír Por la palabra De Dios Es decir Que Dios Nos ha salvado Siempre en Cristo Siempre Sin Cristo No hay salvación Pero como viene Ese creer De Dios Hacia nuestras vidas Siempre es impartido En su palabra O sea La fe Viene A través De las escrituras Y Dios No ha hecho nada Sin que No se esté enseñando La palabra De Dios Como es Lo agradable Lo correcto Delante de él Usamos diferentes pasajes Pero uno que creo Que también es muy importante Es que no somos Renacidos O nacidos de nuevo O regenerados La persona que ha tenido Un encuentro con Cristo Es una persona Que ha nacido de nuevo No es por el medio ¿Verdad? O por una simiente Corruptible Del hombre Con la mujer Si no nos enseña La palabra de Dios Que es por medio De la simiente Incorruptible Que es La palabra De Dios Que ha sido anunciada Por el Evangelio En nuestras vidas A través del Evangelio Ha venido esta fe Y el don de Dios Ha tomado efectividad En nuestras vidas Creer Que imparte El Espíritu Santo Siempre Por medio De su De su palabra Lo ha hecho así Él es soberano Y nosotros tenemos Que saber Lo que Dios Quiere que sepamos Por medio De su palabra Entonces Estamos en esta Cuarta clase Donde vamos a estar Mirando también Que cuando El hombre es salvado A través del medio O el instrumento De la fe En Jesucristo Indudablemente Y de una manera Evidente y clara Ese hombre Tiene un compromiso ¿Con quién? Con Dios Es decir Para que lo entendamos La fe bíblica Que te ha salvado A ti Y a mí Necesariamente Sin duda alguna Nos lleva a tener Un compromiso Con el Dios Que nos ha Salvado Y esto es algo Muy Muy importante Porque el verdadero Cristiano La persona que Verdaderamente ha sido Salvado Por Dios A través de Cristo Por el medio O instrumento De la fe Donde el don De Dios Ha tomado efectividad Por la persona Del Espíritu Santo En su vida A través de las Escrituras Cuando esto es una verdad Cuando en verdad Hemos nacido Bíblicamente Como la palabra De Dios nos enseña Hemos nacido De agua Y del Espíritu Hemos nacido De nuevo Tú y yo Vamos a tener Un compromiso Con Dios O sea Esta fe bíblica Viene acompañada Para con nuestras vidas En respuesta En respuesta de nosotros De un compromiso ¿Hacia quién? Hacia Dios Si no es de esa manera Y lo digo con todo el respeto Con todo el amor Pero con todo lo que la Biblia enseña Si no es de esa manera No podemos hablar nunca De cristianismo De verdad No acepte otra enseñanza No te conformes con menos O no nos conformemos con menos Si no va acompañado De un compromiso De un servicio De un rendimiento Es decir Si Cristo es quien nos salva Por tanto es nuestro salvador Debe de ser también nuestro Señor Y cuando Cristo es nuestro Señor Nosotros somos sus Siervos Ahora bien Dime que significa la palabra sierva Bueno Bíblicamente Como viene la palabra Es un esclavo La palabra doulos En griego Es un hombre totalmente esclavo De un Señor Y nosotros La posición que tenemos ahora En Cristo Delante del Padre La posición que tenemos En esa justificación En esa declaración celestial Una declaración forense Judicial Donde Dios nos declara No culpable En la persona de Cristo La evidencia de esta experiencia Es que nosotros Los cristianos Vamos a tener un compromiso De servicio De servicio Con la del Dios Que se hizo hombre Que tomó esa condición Que se hizo siervo Por nosotros Esa condición de siervo Y de hombre Y estando en esa condición Dice que se humilló Hasta lo sumo Y murió en esa cruz Y murió en esa cruz Por ti Y por mí Entonces Nos está enseñando La palabra de Dios Que el cristiano Verdadero La fe Como medio Del cual le ha salvado Bíblicamente Como estamos exponiendo Es necesario Es necesario Es necesario Que vaya acompañado De un compromiso De un servicio A Dios Vamos a Hebreos Capítulo número 11 Y vamos a exponer Lo que la Biblia enseña Libro de Hebreos Donde En sí El contexto De eje Del capítulo Número 11 Nos está enseñando No solo La definición De la fe Sino también Esa fe histórica Esos antiguos Que fueron salvos Y vivieron De acuerdo Al principio De la salvación Hicieron lo que hicieron Con un compromiso Delante de Dios Porque el creer Que ellos tuvieron En el Dios De la palabra Fue un creer Verdadero Que les ligó Y les vinculó A un compromiso Necesario Y nosotros De la misma manera No puede ser de otra Digo que no te conformes O no nos conformemos Con menos Porque A mí en lo personal Se me hace muy Es triste Cuando desvaloramos Tanto la vida cristiana Es decir Cuando el cristiano Se va acomodando Digo el cristiano Entre comillas Pudiera ser que también Sin comillas Se va acomodando A lo que el mundo presenta No es a lo que somos El cristiano verdadero No se acomoda A lo que el mundo El cristiano verdadero Vive un tiempo continuo De una continua Transformación De Dios En su vida Por medio De la palabra De Dios De ahí que el apóstol Pablo Cuando está escribiendo A los cristianos en Roma En el capítulo Número 12 Nos dice Bien claro No os conforméis A este siglo La palabra en verdad Significa No os adaptéis No podemos adaptar No es un mandato ¿A qué? A este siglo O a este tiempo O a este mundo Entonces para no adaptarnos A las modas A las costumbres A lo que el mundo presenta A como supuestamente Van en un camino correcto Como ellos creen Nosotros Necesitamos seguir siendo Transformados Por la palabra Por la palabra de Dios Una de las cosas importantes Ahí estuvimos hablando de ello De como el hombre Va a ser engañado El cristiano Va a ser engañado Dentro de la iglesia Va a ser por las costumbres Estoy convencido Que una de las cosas Que el diablo va a usar Va a ser las modas Lo que el hombre Está haciendo sin Cristo Va a presentarlo Como un argumento Lógico Que también el cristiano Puede participar de ello Hay principios de Dios Donde no pueden ser violados O sea Aun cuando el mundo Venga con todo Su atractivo ¿Verdad? Con todas sus fuerzas En cuanto a lo que Quiera hacer en nosotros Para que nosotros Participemos Como el mundo participa Un verdadero cristiano Un cristiano Nacido de nuevo Es diferente Tenemos que mantenernos En los principios bíblicos Y es más La Biblia nos enseña Que el que Perseva al fin En estos principios La vida cristiana Es una vida de continua Perseverante Perseveramos continuamente La vida cristiana No es solamente un asunto De un comienzo Y después vivimos Como creemos O nos adaptamos al mundo O vivimos como el mundo Quiere que vivamos No El cristiano vive En una continua transformación En un continuo cambio Es la obra poderosa Del Espíritu Santo En nuestras vidas ¿Verdad? Y no podemos Rebajarnos A esos principios De Dios Y cree que porque El mundo vive O el mundo presenta O el mundo hace Nosotros Podemos hacer Vivir O adaptarnos O adaptarnos a lo que Ellos tienen No Jesucristo dijo Aunque estamos Y vivimos No nos ha sacado De este mundo Pero si roga al Padre Que nos guarde Del mal El mismo decía No te pido que los quite Sino que los guardes En una manera correcta De todo lo que el mundo Va a traer A nuestras vidas Nosotros tenemos Que estar despiertos Los cristianos Somos llamados Por la palabra de Dios A vivir de una manera Diligente Mirad pues Con diligencia Dice el apóstol Pablo Como andéis No como necio Sino como sabe Bueno ese contexto De la sabiduría En contraste A la necesidad Tiene que ver En como nosotros Estamos adaptándonos Al plan De Dios Aprovechando bien Un tiempo El tiempo Que Dios nos está dando Y es de lo que se trata Y es de lo que estamos Intentando De hacer Aprovechando bien el tiempo Como lo aprovechamos Bueno Sometiéndonos Y rindiéndonos A lo que la palabra de Dios Nos enseña Todos tenemos necesidad Verdad Los cristianos De ser transformados Pero ser transformados Más A la imagen de quien De Cristo No como necio Sino como sabio Aprovechando bien el tiempo Porque los días son Mal Tenemos que ser entendidos De los tiempos Que están volviendo Tenemos que vivir despierto Atento a lo que Dios Nos enseña Y una manera saludable De vivir despierto Tiene que ver Con un rendimiento A lo que la palabra Nos enseña Por eso hacemos Mucho hincapié De pasar tiempo Con Dios Pasar tiempo Con su palabra Que nuestro tiempo De oración En el secreto Sea algo que vaya En aumento A veces tenemos tiempo Para todo Tenemos tiempo Para todo Menos Para estar A solas Con quien A veces nos esforzamos Por tener tiempo Para muchos socios No digo que estén mal Y para muchas otras cosas No están mal Pero cuando hablamos Del tiempo Para con Dios Siempre tenemos Alguna excusa O tenemos tendencia A tener alguna excusa Cualquier cosa Pudiera ocupar El tiempo Que en verdad Deberíamos de estar Ocupándolo Para con Dios Necesitamos estar mucho Entre nosotros Porque no somos capaces De estar a solas Con quien Con Dios Somos muy charlatanes También entre nosotros Porque si todo lo que nosotros Hablamos entre nosotros Lo hablamos Delante de Dios a solas Estaríamos muy contentos Y satisfechos Pero cuando hay una carente Vida En el secreto con Dios Necesitamos ser oídos Por los hombres Porque en verdad Esa relación Está muy fría Con Dios Y eso es una amenaza Eso es algo que Que el diablo sabe hacer Muy bien en su trabajo Ninguno es excluido de ello Todos debemos De guardarnos En esa manera Pero tiene que ver En cómo nosotros Vivimos nuestro día a día Con Cristo Tiene que ver Con una intimidad Con un secreto Con un vivir Por fe Un vivir la fe Que nos ha salvado Por fe Y para fe Decía el apóstol Pablo Entonces necesitamos Debemos Estar despiertos A la verdad De lo que la palabra de Dios Nos está enseñando Entonces cuando vamos Al libro de Hebreos En el capítulo Número 11 En el versículo Número 13 Al 16 Vemos lo importante De lo que nos está enseñando Aquí el autor de Hebreos Referente a la fe De la cual vivieron Algunos De los antiguos Y vemos Como no solamente Incluye Sin duda alguna Una creencia También por supuesto Un asentimiento De la verdad de Dios De lo que nos enseña En su palabra Sino que creemos En una totalidad Y dependemos De lo que Dios Nos enseña En su palabra Y eso nos lleva A vivir con un compromiso Delante de Dios Dice en el versículo Número 13 Conforme a la fe Tenían tiempo De volver Pero anhelaban Una mejor Esto es Celestial Por lo cual Dios No se avergüenza De llamarse Dios de ellos Porque les ha Preparado Una Una Ciudad Nosotros nos encontramos Aquí con un pasaje En el cual Nos habla De unos personajes Que precedentemente Enumera En todo lo largo Del capítulo Donde No simplemente Nos está enseñando Que ellos Aceptaron Alguna parte De Dios O creyeron Alguna Etapa de Dios En sus vidas O para con sus vidas Sino que nos debe De De amar la atención Como ellos Se mantuvieron En un continuo creer Es decir Aquí la Biblia Lo que nos enseña Es tuvieron un inicio De una Salvación En lo que Dios Les presentó En el plan Por la palabra Pero continuaron Viviendo En el principio De Dios Ellos creyeron De una manera Y estuvieron Comprometidos De una manera Con el Dios De sus vidas Que vivieron solamente Para el Dios Que les haya dado La vida Creo que de una manera Muy clara Podemos verlo En estos versículos Pero lo primero Que podemos ver Cómo fue este creer Porque a veces El concepto de creer No lo tenemos En una manera correcta Como la Biblia Nos está Enseñando El creer Del cual Nos está enseñando Aquí la palabra De Dios Tiene que ver Con un pleno Convencimiento Es decir Tiene que ver Con un argumento Bíblico Que no solamente Ha sido oído Sino que ha sido Recibido Y cuando No solo es oído Sino ha sido recibido Esto Hace Que vivamos De una manera Diferente Esto nos lleva A vivir Con un compromiso Hay un pleno Convencimiento La palabra creer Que se está usando ahí Lo que nos enseña En el Hebreo Es esto Es una plena Persuasión Es la misma palabra Que usa Pablo A los filipenses En el capítulo Número 1 Versículo Número 6 Cuando está hablando De aquellos cristianos Que habían creído Verdaderamente El evangelio Dice que Pablo Estaba persuadido De que aquel Que comenzó Su buena obra En aquel grupo De cristianos Dice no fue Somamente un inicio Sino que estaba Persuadido Estaba plenamente Convencido De que el mismo Dios Quien había iniciado Una obra En ellos Dice bueno Ese sería el mismo Dios Quien continuaría Haciendo una obra En ellos Y eso Nos enseña bien claramente La Biblia Que es hasta cuando Hasta el fin Sin un compromiso Eso sería imposible Porque para que Dios Siga haciendo su obra En nosotros Necesariamente Nosotros tenemos Que estar comprometidos Con el Dios De la obra Entonces no solamente Es un argumento Dice la palabra de Dios Aquí en el versículo Número 3 Que esto Sin haber recibido Lo prometido Sino mirándolo de lejos Y creyéndolo Y saludándolo Y confesando Que eran extranjeros Y peregrinos Sobre Sobre la tierra Ellos no pertenecían A los principios De la tierra O en aquellos días A esos principios Por lo cual el mundo Pudiera estar presentándole También a ellos Ellos no vivían De acuerdo O sometido A aquello que se ponía En contra de Dios Ellos podían Creer Ellos podían Saludar Ellos podían Vivir con plena Certidumbre Con plena certeza Con plena convicción De que Dios Les había preparado Otro lugar Una patria celestial Ellos tenían Ellos tenían Ellos tenían Plena convicción De que sus días No acababan Solamente Cuando morían Sino que podían Saludar Podían confesar Mira El creer El creer de ellos Este creer Tan verídico Que les llevó A tener un compromiso Y vivir de una manera Saludando Y confesando La verdad De lo que Dios Había hecho En ellos Les llevaba A tener una confesión Continua El compromiso Que ellos tenían No era solamente Para el momento Sino que también Estaba presentando Lo que les tocaría Vivir posteriormente El compromiso De Dios O en nuestro Para con Dios Tiene que ver Con una efectividad De lo que creemos Verdaderamente De lo que Dios Nos presenta Tiene validez Es relevante Está por encima De todo lo que El mundo nos ofrece Porque si Si lo que el mundo Nos ofrece Tiene más valor Que Dios Es normal Que nosotros Dediquemos el tiempo A aquello que tiene Valor para con nosotros Por eso es una iglesia A veces muy floja ¿Verdad? Donde no conocemos Mucho de Dios Donde ya con 4 Con 5 Con 3 años 2 años Alguno con más años Apenas conoce Lo que la Biblia Enseña de Dios La pregunta Que debe surgir No es ¿Qué es Dios Para mi vida? O ¿Qué es Dios Para tu vida? ¿Cuán importante Es el Dios Que nos ha salvado Que nos lleva a vivir Con un compromiso Saludando Confesando Creyendo De que Dios Tiene algo Insuperable Dios tiene lo perfecto Dios tiene lo mejor Para con nosotros Los cristianos Bueno, si esto es verdad Y nosotros vivimos De esta manera Una de las cosas De las evidencias Que vendrán a nuestras vidas Tiene que ver Con un compromiso Con Dios Pero con un compromiso Que parte de lo que La Biblia nos enseña Es decir Ser cristiano Se trata de conocer Al Dios Que presenta la palabra Muchos de los errores Que podemos cometer Los cristianos Es que el concepto Que tenemos De Dios No es Lo que Dios nos enseña Es un concepto Nuestro Pero cuando nosotros Verdaderamente Tenemos Ese compromiso Con Dios Vivimos Creyendo Saludando Y confesando Como hicieron Los antiguos Y a nosotros No pones todavía En una categoría Por encima Porque estamos hablando Del tiempo En el cual Cristo Murió Y resucitó Por nosotros Pero si nosotros Vivimos de esta manera Si tomamos el ejemplo Del compromiso Que ellos tuvieron No podemos Vivir Sin conocer a Dios Como nos presenta Su palabra Dice que no solamente Tuvieron Este creer Dice ahí también Que el creer Que ellos tuvieron Les hizo vivir De una manera continua En una confesión Un saludo ¿Sabe qué significa Este saludo? Ellos estaban Que le tocaba Vivir lo mejor Saludaban de lejos Ese saludo Tiene que ver Con un creer De algo Que se estaba Acercando A sus A sus vidas ¿Cómo saludamos Nosotros? El día en el cual Cristo Nos lleve ¿Has pensado Algún vez En tu entierro? ¿Quién no ha pensado En ello? ¿Tienes miedo? ¿Tenemos miedo A ese momento? Si estamos en Cristo No Porque lo mejor Va a venir Estaremos confesando Estaremos saludando Porque creemos Que lo que Dios Ha dicho es Es verdad El compromiso Que tenemos con Dios Nos da una garantía Y una seguridad De que aquí No está lo mejor Lo mejor siempre estará Frente a Dios Lo mejor está En lo que Dios Nos ha prometido No está En lo que estamos viendo Sino en lo que no vemos Pero lo creemos Lo creemos De tal manera Como nos enseña aquí La palabra de Dios Que saludamos Y confesamos Que esto es verdad Habla sobre una confesión Si vamos por un momento También a Hebreos Aquí mismo En el capítulo Número 3 Versículo número 1 Dice Lo que aquí los antiguos Estaban confesando O lo que tenía que ver Con aquella confesión De lo que ellos creían No es una confesión Que parta De algo De lo que nosotros Hemos creído Fuera De lo que Dios Nos ha enseñado La palabra confesión O la palabra profesión Que se usa aquí En Hebreos 3 1 Tiene que ver Con decir una misma cosa Es una palabra compuesta Y lo que significa Decir una misma cosa Es decir Lo que Dios Nos ha enseñado Nosotros lo hemos creído Y esto Es verdadero En nosotros Y ahora vivimos Saludándolo Creyendo Y confesando Diciendo lo mismo A otros Esto es imposible Es un compromiso Con Dios Esa confesión Tiene que ver Con decir Lo que Dios Nos ha dicho Y por qué Lo confesamos Por qué Es esa nuestra Profesión La palabra homologeo Bueno Porque precisamente Vivimos Con un compromiso Que nos lleva De una manera A decir Lo que Dios Quiere que digamos Y no es Lo que nosotros Pensamos Es lo que Él dice En su En su palabra Cuando uno piensa Un poco En cómo vivió Estos antiguos Cómo fue ese creer Es un creer Que cambió Todo O todas sus vidas Vivieron Como extranjeros Vivieron Como peregrinos Vivieron Esperando Aquel tiempo Que les tocaba Por vivir Confesando Saludándonos Saludándonos Vivieron Hablando De esos tiempos Que les tocarían Vivir Cada vez Que nosotros Vemos un personaje Aquí mismo En Hebreos Volvemos Ahora aquí Al 3 Pero En Hebreos 11 Tenemos Un notable Ejemplo También De la vida De Moisés Moisés Cuando creyó También A Dios Como lo fue Abraham Como hemos visto En estos antiguos De Abraham Hablamos un poco Pero cada vez Que una persona Cree A Dios Cree lo que Dios Dice En su palabra Y se aferra A ello Y vive De esta manera En un continuo Creer Con un compromiso Saludando Y confesando Lo que está viviendo Y lo que Dios Va a traer A su vida Tiene que ver Con un compromiso Con una verdad Dice en Hebreos Capítulo 11 Número 24 Por la fe Moisés Hecho ya grande Dice que rehusó Llamarse Hijo De la hija ¿De quién? De Faraón Mira Escogiendo antes Ser Maltratado Con el pueblo De Dios Que gozar De los deleites Temporales Del Del pecado Teniendo por mayores Riquezas El vituperio De Cristo Que los tesoros De los egipcios ¿Por qué? Porque tenía Puesta La mirada En el En el Galardón Por la fe Dice que dejó Dejó a Egipto No temiendo La ira del rey Porque Se sostuvo Como viendo Al Invisible Todo cuanto Moisés Hizo Tuvo que Tuvo que ver Con un recibimiento De la palabra Tuvo que ver En como Él creyó A Dios Pues por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó Llamarse Hijo De la hija De Faraón Creo que todos Conocemos la historia De Moisés Pero imagínate La posición De Moisés La posición Que tenía dentro De palacio ¿Verdad? Todos sabemos Un poco la historia Como fue sacado Del Nilo De las aguas Como lo adoptó La hija De Faraón Y bueno La posición Que Moisés Ocupaba Dentro de palacio Moisés Dice que rehusó Él decidió Llamarse Hijo De la hija De Faraón Y el motivo Por el cual Moisés Tomó este compromiso Con Dios Tomó esta decisión Vivió con un Continuo compromiso No es algo Que partiera De Moisés La Biblia Nos enseña Bien claramente Que todo esto Pudo ser llevado A cabo En la vida De Moisés Por Por la fe ¿Verdad? Por la fe Moisés Dice Hecho ya grande O sea Experimentado En esos 40 años Todos aquellos beneficios Y todo lo que le ofrecía El palacio De Faraón Todos aquellos Privilegios Físicos ¿Verdad? Oh Esos placeres Temporales Que él podía Seguir Llevando A cabo Tomó un día La decisión De romper Con todo ello Por la fe Ahora lo que estamos Viendo La fe Nos lleva a tener ¿Un qué? Un compromiso Un compromiso ¿Con quién? Con Dios Porque lo que Moisés Recibe Viene de parte ¿De quién? Moisés Vivió Confesando Moisés Nos enseña Que tuvo En sí A través De lo que Dios Puso en él Un continuo Rechazo A aquellos Que el mundo O aquellos De lo que el mundo Le presentaba Primeramente Empieza Diciéndonos Que él Rehusa Llamarse O identificarse Con algo Que sabía Que no era Su origen Pero no solamente Eso Sino que dice En el versículo 25 Escogiendo Antes Lo que Moisés Escoge En el compromiso De vivir Delante de Dios Tiene que ver Con ser maltratado Con el pueblo De Dios Dice que él Escoge esta vida Antes De estar gozando De los deleites Temporales La Biblia dice Bien claramente ¿De qué? Del pecado Un continuo Compromiso Él prefiere Ser maltratado Con el pueblo De Dios Antes Dice De gozar De leites Temporales Del Del pecado Mira que importante De leites Temporales Pero del Del pecado Por tanto El mismo contexto Nos enseña Que lo que Moisés Escoge Es lo eterno No las cosas temporales Moisés Escoge Lo que no se ve Que permanece Para siempre No lo que se ve Que perece Moisés Escoge Vivir por fe La fe Nos lleva a un compromiso El recibimiento De lo que Dios Nos promete No es algo Para guardarlo Es para vivir Creyendo Confesando Y saludando Aquello que nos Está por venir Escogiendo Antes ser maltratado Nadie puede hacer esto Si no es por algo Más poderoso De los deleites Temporales Del pecado Vemos una fe Verdadera Que le llevó A tomar un compromiso A vivir En una manera Correcta Delante de Dios Una decisión Personal Moisés No se dejó vencer O ser afectado Por aquellos deleites Temporales Del pecado Pero sigue diciendo Dice que tenía Por mayor riqueza El vituperio De Cristo Pensabas que Cristo No estaba Entonces a que se refiere Aquel texto Que se está refiriendo Si tenía por mayor riqueza El vituperio de Cristo Los sufrimientos de Cristo Que todas las cosas Que le presentaban Aquellos tesoros De los egipcios Tuvo que ser Un creer verdadero Tuvo que ser Un compromiso real Algo ocupó El lugar que debía Ocupar en su vida Se llama Dios Por medio de la fe Dios para él Tenía mucho más peso Que todo lo que el mundo Le presentaba Que era temporal Por eso vemos Vesta vez Que Moisés Escoge Vivir en sufrimiento Con el pueblo de Dios Todo lo que pudiera Estar viviendo A las cosas temporales Del mundo Que se llama Haciendo de una pecado Pero porque teniendo Dice no dejó de tener Tenía por mayor riqueza El vituperio de Cristo Que los tesoros De los egipcios Moisés creyó En la promesa Del Mesías Los vituperio de Cristo Eran anunciado Por los profetas O anunciado Por Abraham también Cristo es presentado Las escrituras Desde Génesis Moisés creyó Lo que Dios Le estaba enseñando Con respecto La vida de su hijo Y este creer Fue de una manera Tan portentosa Que dice Que él escoge ¿Verdad? Y que él Tiene por mayor riqueza El vituperio de Cristo Se identificó Con el pueblo de Dios Dice que los tesoros De quienes De los De los egipcios ¿Por qué? Dice Porque tenía puesta La mirada En el galarón Nota que todo esto Fue algo verídico A través de continuo Rechazo De una manera de vivir Verdadera Pero porque Él tenía puesta Su mirada En lo que Dios Le había prometido Los antiguos Saludaban Desde lejos Confesaban Creían En lo que les Tocaba vivir Era más placentero Que lo que estaba viviendo Ellos Saludaban algo Que creían Que iba a acontecer Por la fe Dice que inclusive En el versículo 27 Dejó Dejó a Egipto Dice que no temiendo La ira Del rey Pero también nos dice ¿Por qué? Porque se sostuvo ¿Como viendo a quién? Al invisible Sabe que la fe bíblica Nos ayuda A no temer A las cosas Que nos puedan presentar Este mundo A las amenazas De este mundo Tú ves a una persona Sin Cristo Y es una persona Totalmente Sin ninguna confianza Y esperanza en Dios Vive con temores Por todo Vive en un continuo terror Desde que se levantan Hasta que se acuestan Bueno y nosotros Antes de conocer a Cristo También vivíamos lo mismo No hay una garantía No hay una plena Confianza En Dios No hay una esperanza En lo que Dios Nos ha dado Nos seguirá dando Y nos va a dar No hay una salvación De sus pecados O un perdón De sus pecados No está la paz de Dios Que sobrepasa Todo entendimiento No está esa paz de Dios Que guarda nuestros corazones En Cristo Jesús Una persona Verdaderamente Tiene temores A todo Lo que acontece Hay personas Que están en un continuo Hospital ¿Verdad? Se le llama apocondriaco Puede ser Todo les acontece Cualquier enfermedad Que escuche Ya le están pasando No sé cómo hacen Pero es un continuo médico Pero a veces Uno tiene que entender Que ese tipo de Miedos o temores Cualquier cosa Están con medicamentos Cualquier acontecimiento Que viene Cualquier problema La única solución A la que acude Es aquello que ve Y que le presenta Simplemente a los médicos Cosa que yo no sé En contra de ellos Pero si tú y yo No tenemos algo No tenemos algo Por encima De todo ello Donde parte De nuestro interior De cómo hemos creído De cómo hemos recibido De cómo Dios Nos ha perdonado De cómo estamos En la debida relación Con Dios Por medio de Cristo Si no ha acontecido Eso en nuestras vidas Es imposible Que vivamos Escogiendo lo que Dios Quiere que escojamos Porque para escoger Lo que Dios Quiere que escojamos Tenemos que renunciar A lo que Dios Quiere que renunciemos Entonces cuando se cree Bíblicamente Hay un compromiso Bíblico Que nos ayuda A confesar A creer A saludar A decir la misma cosa Que Dios nos ha dicho Si la palabra homologeo Tiene que ver Que hemos recibido La verdad divina El mensaje No es un argumento Solamente como algo Que pudiera ser entendido Nada más Si no es La palabra de Dios Que ha cambiado Que transforma Nuestras vidas Que nos muestra Que lo que Dios Dice Es Es verdadero Dice que se sostuvo Como viendo Al invisible Este creer Es algo tremendo La manera en como Como Moisés vivió No temiendo A la ira del rey Es porque se sostuvo Moisés no se sostenía Sobre sí mismo Sosteniendo Moisés Venía de parte De quién De Dios Pero mira lo que dice Como viendo Al invisible Era tan real En él Había creído De una manera Tan verdad En lo que Dios Le había presentado Que lo último Que podría hacer Es Era rechazar Aquello Que Dios Le presentó Vivir con un compromiso Nos lleva a escoger Cosas que tienen que ver Con Dios Y a veces En el escoger Trae un sufrimiento A nuestra carne Cuando nos identificamos Como cristianos Cuando nos identificamos Con el pueblo de Dios Nos estamos identificando Con Cristo Escogiendo ante Los vitupereos de Cristo Que los tesoro De quién De los servicios O escogiendo O escogiendo Antes ser maltratado Con el pueblo De Dios Que poder gozar De los deleites Temporales Del pecado Eso no es algo Natural Eso es algo Sobrenatural De una vida De fe Que ha transformado Nuestras vidas Que nos ayuda A vivir En un total compromiso Con Dios Por eso dice El libro de Hebreos Este versículo Que hemos leído Del capítulo 3 Versículo número 1 Por tanto Hermanos El autor de Hebreos No está hablando A personas Que no fueran Hermanos Pero aquellos hermanos Dice que eran también ¿Qué? Santos Participantes Del llamamiento ¿Qué? Celestial A ese grupo De personas En Hebreos Capítulo 3 Versículo número 1 Por tanto Hermanos Santos Participantes Del llamamiento Celestial Considerad Al apóstol Y sumo Sacerdote De nuestra ¿Qué? Profesión Uno puede ver ¿Quién es Cristo Jesús? Uno puede leer El contexto Y lo que el autor De Hebreos Está presentando Es la supremacía De Cristo En cuanto a Moisés En cuanto a Josué Cristo está por arriba De todo Y lo que Lo que el autor De Hebreos Dice Hermanos Consideremos Hermanos santos Hermanos queridos Hermanos Verdaderos cristianos Participantes Del llamamiento Celestial Nosotros los cristianos Hay algo que me llamaba la atención Dice que tenemos que estar considerando No menospreciando No olvidando Sino lo que tenemos que estar es Considerando ¿A quién? Al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra Procesión A Cristo A Cristo Jesús Solamente lo podemos hacer Con un Compromiso Un creer Que nos ha llevado A comprometernos Con Dios No dejaremos Nunca de considerar Aquel Que murió por nosotros Cristo Jesús Él es Verdad Nuestro Señor Él es Quien merece Toda nuestra Consideración Y el autor de Verdad Dice Tenéis que Considerar Dios ha intervenido Con un propósito Para que vivamos Con un Compromiso La verdadera fe Incluye A estar Comprometido O sea Comprendemos Que lo que estamos Haciendo Tiene sentido Eso es lo que significa La palabra Considerar Ahí Lo que estamos Haciendo Y como estamos Viviendo Recuerda una cosa O recordemos Tiene sentido Porque una de las cosas De la cual el enemigo Muchas veces Se presenta En nuestras vidas Es Hacernos llegar A pensar O creer Que lo que un día Decidimos En un compromiso Con Dios Ya No tiene que Sentido No Considerar las cosas Por eso aquí El ejemplo Es Cristo Jesús Considerar Al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra profesión La palabra profesión Es homologio También hay O sea Consideramos las cosas Como Dios nos ha enseñado Decimos lo mismo Lo que decimos O lo que hacemos Tiene que ver Con lo que Dios Nos enseña Se sostuvo Moisés Como viendo Al invisible Tenía la mirada Puesta en quien En el galardón En Cristo En la recompensa Y ahí es donde Tiene que estar puesta Nuestra mirada Para poder vivir En un compromiso Verdadero Verdadero con Dios Lo que tú y yo Como cristianos Estamos haciendo Viviendo Decimos Confesamos Tiene sentido Tiene mucho sentido Lo que Dios Nos está enseñando Bueno Y lo que hizo Precisamente Abraham En Romanos Capítulo 4 Versículo 19 Hablándonos aquí Del ejemplo Que ya hemos visto También de Abraham Dice que Abraham No se debilitó En la fe Al considerar Esa es la misma palabra Su cuerpo Que estaba Como muerto Él no consideró Él no se debilitó En fe Pero en cuanto A aquello Que no tenía Ningún sentido Para con él ¿Ve el contraste Al considerar su cuerpo? Él consideró La promesa De Dios Se fortaleció En fe Dando gloria A Dios Plenamente convencido Él estaba Él estaba Plenamente convencido Persuadido Ese creer Trajo una verdad De persuasión En la vida De Abraham Plenamente Sin ninguna duda De que era También poderoso Para hacer Todo lo que Dios Había Prometido Nuestra manera De creer Nos lleva a tomar Un compromiso Con Dios De ahí que en Hebreos También Título 4 Versículo 14 Por tanto Teniendo una Teniendo un gran Sumo sacerdote Que traspasó Los cielos Jesús El Hijo de Dios Retengamos ¿Qué? Nuestra Profesión Nuestra Confesión Retengamos Lo que Dios Nos ha enseñado Sigamos creyendo Lo que Dios Nos ha prometido Que tomemos El ejemplo De Moisés Estando sostenido Como viendo Al invisible Porque no tenemos Un sumo sacerdote Que no pueda Compadecerse De nuestras debilidades Sino uno Que fue tentado En todo Según nuestra Semejanza Pero sin pecado Entonces dice Acerquémonos pues Confiadamente Al trono de la gracia Para alcanzar Misericordia Y hallar gracia Para el oportuno Socorro Cuando consideramos A Cristo Al apóstol Y sumo sacerdote De nuestra profesión Nosotros vamos A retener También nuestra Profesión Nuestra Confesión Nuestro Creer Cuando Cuando retenemos Cuando estamos Comprometidos Con Dios Cuando seguimos Creyendo Lo que Dios Nos ha prometido Dice un poco Más adelante Creo que es En el capítulo Número 10 Versículo Número 23 Mantengamos Firme Sin Fluctuar O sin Sin titubeo Dice que La profesión De nuestra Esperanza Porque Fiel Es El que Prometió Pero dice que Hay algo que tenemos No solamente que retener Sino mantenernos Que es lo que nos enseña Mantengamos Firme Guardemos Aseguremos Tengamos bien cercano Dentro de nosotros mismos Esta profesión Esta confesión Esta realidad De lo que nos ha enseñado Dios en su palabra En cuanto a la verdad De Dios Y en cuanto a la verdad De lo que somos nosotros Sin Cristo Para ser lo que somos ahora Por la gracia de Dios En Cristo Jesús Necesitamos Mantener Mantengamos Firme Dice Sin fluctuar La Profesión Lo que creemos Lo que declaramos Lo que Dios nos ha enseñado Como lo estamos Consigiendo Pablo dijo A Timoteo En 2 Timoteo Capítulo 2 Versículo 7 Dice Considera lo que te digo Y cuando tú consideras Cuando yo considero Cuando entendemos Cuando disponemos Toda nuestra manera De comprender las cosas Con respeto A lo que Dios nos enseña A través de su palabra Dice que el Señor Te dé entendimiento En qué En todo Considera Dijo Pablo A Timoteo Tengamos ocupada Nuestra mente En considerar las cosas Que Dios nos enseña A considerar Para que tengamos El correcto Entendimiento De las cosas Que Dios Nos ayuda a entender Las cosas Como Dios Quiere que la entendamos Conforme a su verdad Porque esto nos ayudará A confesar A saludar A creer A vivir dentro De un Delante Delante De Dicen romanos 10 también Versículo número 13 14 Dice Dice Porque todo aquel Que invocar El nombre Del Señor Dice que será Salvo Ahora bien Dice la pregunta Como pues Invocarán Aquel En el cual No han creído Y como Creerán En aquel De quien No han oído Y como Irán sin Haber Quien Les Predique Mira lo que dice El versículo Número 13 Porque Todo aquel Que invocare El nombre Del Señor Será que Será salvo Sabe que aquí La palabra Invocar Tiene que ver Con una confesión Con un creer En verdad Lo que significa El texto Es todo aquel Que invocare Es decir Todo aquel Que llame Correctamente A Jesús Como la propia Biblia Nos enseña Todo aquel Que se identifique Con la verdad De lo que es El hombre Delante de Dios Todo aquel Que llame a Jesús Como verdaderamente Nos enseña Las escrituras Como quien es Dice que Ese Será que Dice en el versículo Número 13 Será salvo Necesitamos Creer Correctamente Para poder Invocar Correctamente El nombre De Cristo No invocamos Cualquier nombre No llamamos A Jesús Cualquier cosa Llamar a Jesús El Hijo O como Jesucristo mismo Preguntó un día A sus discípulos Quien dice Los hombres Que es el Hijo Del hombre Mateo capítulo 16 Versículo número 13 Bueno los discípulos Dijeron bueno Uno dice que Juan el Bautista Otro que Jeremías Uno de los profetas Y Jesús se dirige Específicamente A los discípulos Y digo nosotros Quien decís Que soy yo O es el Hijo O es el Hijo del Hombre Y ahí tienes Una confesión Ahí tienes un creer Ahí tienes un invocar Conforme a quien Dios Se presenta en la palabra Y vemos a Pedro Como vocero Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente Y vemos como Pedro dice Bueno bienaventurado eres Pedro Simón Hijo de Jonás ¿Por qué Estas que tú Estás declarando No proceden de ti Simplemente Como un hombre natural Sino esto procede De mi Padre Que te lo ha revelado ¿Desde dónde? De los cielos Invocar o creer O confesar El nombre de Cristo Nos hace Ser llamado por Dios Hombres y bienaventurado Somos Sumamente Dichosos O afortunados Cuando estamos Invocando Cuando estamos Creyendo Cuando estamos Confesando El nombre de Cristo Con todo lo que implica Lo que Dios nos enseña Sobre la persona de Cristo Esto nos lleva A comprometernos Es un creer Que no deja duda No hay margen Verdad Para dudar No hay titubeo No podemos Fluctuar Si nos mantenemos Firme En nuestra profesión O en nuestra confesión En lo que hemos Lo que hemos creído Creer Bíblicamente Implica Un compromiso Un compromiso Que es notable Que es visto Que es evidente Por lo que hacemos Recordamos En Lucas Lucas 6 Versículo 46 Cuando Jesús dice ¿Por qué me llamáis Señor, Señor Y no hacéis Lo que yo Un compromiso Una persona Que invoca verdaderamente A Cristo Como Señor Y es salvo En ese compromiso Va a hacer Lo que Dios dice En su En su palabra Si no ha habido Una invocación Correcta Conforme a Jesús Como Señor Simplemente Se repetirá Un nombre Pero no se hará Lo que es Lo que Él dice El verdadero El verdadero creer Nos lleva a escoger Lo que tiene que ver Con Dios A rehusar A llamarnos Hijos De este mundo O hijos O hijos de ir A lo que éramos Antes Lo mismo que los demás O desobediencia No, nos identificamos Con Cristo Es un creer Que no solamente Decimos Señor, Señor Sino que hacemos Lo que Dios nos enseña En su palabra Cristianismo es una vida De obediencia A lo que Dios Nos está enseñando En su palabra Pablo lo dice Muy claro En Romanos capítulo 6 Versículo 17 Pero gracias a Dios El apóstol Pablo Escribiendo aquí A los romanos Que aunque erais Dice Esclavos del pecado Dice Habéis obedecido ¿De qué manera? De corazón Aquella forma de doctrina A la cual fuisteis Entregados Versículo 18 Libertados del pecado Dice Vinisteis a ser ¿Qué? Siervos ¿De qué? De justicia Dice que Antes éramos Esclavos del pecado Pablo dice Gracias a Dios Que aunque erais Esclavos del pecado Pero dice Ha habido una obediencia ¿Una obediencia de qué? ¿Ve como el creer No solamente involucra Algo que entendemos Sino que lo que estamos Haciendo Diciendo Tiene que ver Con la verdad De quien es Dios Hay un compromiso Hay una obediencia Dice que Corresponde al corazón A todo lo que el hombre es Aquella forma De doctrina Y hay una entrega Dice A la cual Fuisteis ¿Qué? Entregados Y entonces Libertados Del pecado Vinisteis a ser Siervos Comprometidos Un compromiso Siervo de justicia Un creer Que nos ha salvado Sin duda alguna Nos lleva a estar Comprometidos Con Dios A ser siervos Servir a Cristo Los que se amáis O los que amáis A Dios Dice el Salmo 97 10 Aborrecer ¿El qué? El mal Los que aman Los que amamos a Dios Implica un aborrecimiento Aquello Que estar en contra De quien? El compromiso Del aborrecimiento Al mal Es para el verdadero cristiano O cuando Santiago Nos está hablando De verdad De una fe Que nos ha salvado También nos dice Una fe Que nos ha salvado Necesariamente Para que lo entendamos Dice Va acompañada ¿De qué? De obras ¿Por qué? Dice Porque la fe Sin obra Es Un creer Implica un compromiso Un compromiso Que nos lleva a hacer Las obras De las cuales Dios estuvo Preparado De antemano Para que anduviésemos En ella Lo que hacemos ahora Los cristianos Debe de tener Consonancia Con lo que Dios Nos enseña En su palabra No nos adaptemos No vivamos En los deleites Temporales Del pecado Vivamos como Siervos de justicia Como lo que la palabra De Dios nos enseña A cada uno de nosotros Porque como el cuerpo Dice también Santiago Sin espíritu Está como? Así la fe sin obra Está como? Está muerta también La evidencia De una persona Que ha sido salvado Por la sola fe Porque es el medio El canal El instrumento Que hemos dicho En la persona De Jesucristo Bueno la evidencia De aquello Tiene que haber Un compromiso En el cual sea notorio Y visto A través de lo que Hacemos De nuestras obras Eso implica El verdadero Creer que Dios Nos enseña En su palabra Siempre habrá Una reacción Por parte del hombre O la mujer Que crea a Dios Que involucra En unos hechos Que se identifica Con unos principios De Dios Podemos recordar Saqueo Conocemos la historia De Saqueo En Lucas 19 Cuando Saqueo Tiene un encuentro Personal Se subió un árbol Cómodo Para poder ver a Jesús Que pasaba por allí Jesús mirándole Le dice Baja Saqueo Date prisa Porque es necesario Que entre yo A tu casa Y vemos a Saqueo Que él está creyendo En Jesucristo Como nunca antes Había creído Cuando este creer Le hace estar En un recibimiento Correcto De Cristo En su vida Dice que Posteriormente Vemos a un hombre Que lo que está Llevando hacia adelante En esa restitución Se identifica Que lo que Cristo Enseñó Y lo que la palabra De Dios Enseñó A lo largo Del antiguo testamento Ya es algo Que él puede Practicar Que él puede hacer Porque ahora está Cristo con él Y entonces Nos habla De devolver Si algo O alguien Es robado Primeramente Daré la mitad De mis bien A quienes Y a quien haya robado Se lo devolveré De qué manera Cuatro veces más Un creer Que nos lleva A tener compromiso Con Dios Unas obras Unos hechos Que nos identifica Con los principios De la palabra de Dios Pero también tenemos Otros casos Como el joven rico ¿Conocemos también La historia del joven rico? ¿Sí o no? Totalmente lo opuesto ¿Verdad? Maestro ¿Qué haré Para heredar La vida eterna? Bueno Jesús empieza A hablar de los mandamientos Todo esto Lo he guardado ¿Desde qué? Desde pequeño Y ahora Jesús empieza A meter el dedo De la llaga Empieza a tocar Su verdadero ídolo ¿Qué era el qué? El dinero Y lo que le está enseñando Jesús Tiene que ver Con un dejar Con un rehusar Con un entregar Anda Vende Todo lo que tiene Y dáselo ¿A quién? A los pobres Y entonces Tendrá ¿Dónde? ¿O qué tendrá Tesoro en dónde? En los cielos Dice literalmente La palabra de Dios Que entonces El joven rico Ese que se fue Muy triste Porque tenía Muchas Posesiones ¿Vosotros pensáis Que él creyó Verdaderamente Como creyó Saqueo? Él no quiso Compromiso ¿Sabes que el compromiso Verdaderamente denota Lo que hemos creído? Vemos en la obra de Dios Gente sin compromiso Porque no han creído Bíblicamente El mundo tiene para ellos Más lugar que Dios Dios no es algo De lo cual dedique mi tiempo Habría que revisar mucho Ese cristianismo Porque es lo que la Biblia Nos enseña Porque no nos podemos Abastar a este mundo Necesitamos ¿Verdad? Debemos Como verdaderos cristianos Estar comprometido Con el Dios de la obra Donde sin duda alguna Eso tiene que ver Con la obra de Dios Y esto es lo que Nos está enseñando La palabra de Dios Un verdadero cristiano Vamos por diferentes lugares Pero vamos a Mateo 16 Versículo número 24 Cuando Jesús está hablando De quien es el verdadero discípulo Y lo primero que dice Es que es un hombre Que se niega a sí mismo Que toma su cruz Cada día Y que posteriormente Lo último que está haciendo Ahora que es Le sigue Significa que le sigue Cada día Tomando su cruz Negándole a sí mismo Entiende ese versículo Del fin hasta el principio Y se lo entenderá correctamente Un verdadero cristiano Sigue a Cristo Tomando su cruz Cada día Negándose a sí A sí mismo Esa es la correcta aplicación Entonces un verdadero cristiano Una verdadera fe En nosotros Nos hace seguir a Cristo No de cualquier manera Sino con nuestra cruz Tomada cada día Y negándonos a nosotros Mismos Tener un concepto Diferente a este Que estamos presentando De la fe Que nos ha salvado Es tener un evangelio Diferente De verdad Es llevar a cabo Un evangelio Que no existe En la palabra de Dios Que Pablo presenta A los galas Como algo amenazador Teniendo la palabra de Dios En nuestras manos Teniendo la vida de Cristo Teniendo estos 66 libros ¿Cómo es que podemos pensar En otra cosa Que no sea la que estamos presentando Ante la palabra de Dios? Cuando la Biblia es tan clara Nos está enseñando la verdad De dónde tiene que estar puesta Nuestra fe Dónde tenemos que estar Creyendo Cómo tenemos que estar creyendo Cómo por tanto Tenemos que estar Viviendo En un compromiso con Dios No existe esos cristianos Que de verdad Aceptan el evangelio Según ellos creen Una parte de ese evangelio En su manera de entender Pero luego no hay Un rendimiento De sus corazones No hay una obediencia De corazón No hay una entrega A la doctrina A la enseñanza Porque eso es lo que Pablo manifiesta Que vive un hombre Que ha sido libertado Del pecado Vive sirviendo A la justicia Tiene un compromiso Con Dios Primeramente Con el Dios de la obra Y si eso es una verdad Estará implicado En la obra de quién? De Dios Si no El mundo tomó El corazón Y de verdad Es algo que necesitamos Abrir nuestros ojos Si hay un personaje divino En nuestra salvación Se llama el Señor Él es Nuestro salvador Si hay un personaje humano Se llama Jesús Porque Él se hizo Él se hizo Hombre por nosotros Y es lo que nos está enseñando La palabra de Dios Si hay uno entre Dios Y los hombres Se llama el Cristo El Mesías El Dios hombre Él es Él es Él es Hombre Él es El único Mediador Entre Dios Y los hombres Creer bíblicamente Es creer en un sentimiento De la verdad De lo que Dios nos enseña Creemos Estamos Tenemos plena confianza Que lo que Dios nos enseña En su palabra Tiene que ver con la persona de Cristo Y solamente de esta manera Nosotros somos salvados Y vivimos Siendo salvos Continuamente En un continuo Compromiso Con Dios Dios nos ha salvado De algo tan grande Que no podemos De dejar de decir Estas grandes verdades Estos principios Que tienen que caracterizar Nuestra vida cristiana Él nos ha librado De la condenación Del pecado De la culpa Del pecado Es Cristo Y solamente Cristo Cristo nos ha librado De la fuerza O del poder Del pecado Ya nos enseñorea Como Pablo usa Los romanos Capítulo 6 El pecado No se enseñoreará Más de vosotros No tiene el poder Sobre nosotros Cristo nos ha salvado De la ira de Dios Por último Cuando se habla De la redención Nos ha salvado Nos salvará De la presencia Del pecado Cuando estemos Cara a cara Con quien Entonces si nosotros Pensamos en estos principios De lo que Dios Ha hecho por nosotros Estaremos pensando Correctamente Sobre la fe bíblica Que nos lleva A tener un compromiso Con el Dios De la Biblia Muchas gracias Y que Dios os bendiga De la Biblia 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 Gracias por ver el video